Y un total de 301 kilos de tapitas fueron recolectadas por los estudiantes de la Asignatura de Empaques y Transportes del Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Amazonia. Una vez más el Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de la Amazonía lleva a cabo su proyecto Tapitas por la Vida. Esta vez con dos grandes logros. Uno, que participamos en los proyectos de extensión y proyección social de la universidad obteniendo un recurso de 7 millones de pesos, el cual serán invertidos en el 2024 para la adquisición de todos los elementos como son recipientes de recibo del material. Y el segundo, la participación en el segundo simposio Amazonía Universidades desarrollado este año en la ciudad de Bogotá con la Universidad Javeriana Universidad de la Amazonía donde se presentó el proyecto como una experiencia de vida universitaria. Las tapas plásticas de todas las formas, tamaños y colores son recolectadas en diferentes espacios tanto académicos como no académicos. La universidad cuenta con dispositivos para tal fin y también se dejan en algunos colegios, instituciones educativas, restaurantes, cafeterías y discotecas. Todo este proyecto es manejado por los estudiantes del octavo semestre del programa Ingeniería de Alimentos. Se hace dos veces al año. Ese material luego es enviado por Servicio de Mesajería 472, quien se encarga de llevar directamente a la Fundación Sanar el material recolectado. Ellos allá tienen un convenio con una entidad, la cual selecciona, clasifica, lava, desinfecta, tritura al material y lo convierte en nuevos elementos de uso no alimentario, por ejemplo, mesas, sillas, macetas, entre otros. Con esta actividad podemos contribuir a la salud de niños y sus familias que lo necesitan. Además, generar conciencia ambiental, debido a que podemos aprender a implementar estos elementos que normalmente se desechan y reutilizarlos para generar nuevos productos.